Bien, 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 bien. Cabrero Cabrera. Contra la misa. La neblina cae en la noche, se manifiesta perfecta Mis sentidos por una razón natural, me instuyen como un espectro Vagancia por esta recta, larga esta red de siesta, pueblo nuevo Los guardianes del templo de las nueve cuentas En el aire, humo de gaña provocan tos El click-clap del ritmo invade la situación Apartado de la sociedad, encerrado en la habitación Tomando nota, mis manos se frotan Entiéndome como un portavoz, en primera persona La calle que acoge en la novena zona Disfruta mucho y te dejan en coma La experiencia que ya toma la forma Y mi cuerpo le mató más que deja una noche cabrona En el aire se humedece y las gotas te mojan Dos nubes que chocan, en apariencia son rocas Les metimos la plena, la luz destella mientras mis ojos se enfocan Y mi mente que excava, cada cosa que toca La realidad que minimizo, maximizo de mucho a poca El vaivén de esta droga que nos convoca Cerrando sus bocas, escucha mucho este tipo de flow Cerrando temprano te agobia, los juguetes exhortan Si no corta, corte, la vena aorta, si tu nada aporta TCO, familia, de la nueve real clica Psycho Fluid te lo explica Técnica acústica, controlabilis Sobre instrumentales aplica Tres MCs colapsan tu bilix, alzón de versos en cada síntesis Un directo te dejará en crisis Por el asfalto vaga, nuestra lírica explícit No hay opción, rap por convicción Cada lección alzón, directo a tu colección Hago rap por pasión, sin contemplaciones No cuestiones mis razones, no hay limitaciones De la nueve no se compara con burcas imitaciones Lo que suena hará temblar todos los rincones Planes de millones, vinos con melones Son situaciones que no cambian nuestras convicciones Convierto temas normales en clásico Y a tu rap en básico, a eso me dedico Mi apetito en esto es inédito Colecciono palabras que fusiono cuando medito Tengo méritos, me explico Tengo un cerebro biónico Y un efecto supersónico que me avala en cada palabra Y aplico poderes magnéticos Que defiendo sobre las tablas de quien hablas Si solo llaman o sencillo, si solo si es más potente Lo que está en tablas, si que busque menos blabla Pero busca, antes que de la nueve te reduzca Con lo que produzca, pecado de por qué te ofusca No hay hacer que te introduzca de forma brusca Unos cuantos versos del nivel que no entiende nunca Pero nunca, reduzca de quien no conozca Y nuestro rap se luzca Hasta el fin de los tiempos que se luzca Hasta el fin de los tiempos que se luzca Hasta el fin de los tiempos que se luzca Así que llámanos el CIS Tan solo llámanos el CIS Llámanos el CIS Llámanos MC, llámanos MC Llámanos MC, llámanos MC